No regularmente entrega declaraciones muy inteligentes, el 10, entregándole y dedicándole uno de los triunfos al dictador venezolano. Y hoy amagó en decir que se quiere ir de la liga porque los árbitros lo están perjudicando y él se siente culpable y para no perjudicar a su equipo con decisiones arbitrales, dice que se va. Ya se cansó. O que se quiere ir. Ya se cansó, ya se quiere ir, ya debe estar un poco cansado de... de la ciudad. Eso es lo que yo creo. Ahora, llegó con la hermana, con la sobrina y con una prima para que le montaran la casa en Sinaloa. Se tardó un poquito, tuvo algunos problemas de salud. De salud. El equipo está cuarto, estaba bastante bajo, pero lo ha levantado. Ahora, yo no sé si sea algún artilugio para salirse antes del contrato. Genio y figura, ¿no? Sí, no. Está la sepultura. Sí, tal cual. Pero es Diego Armando Maradona y hay que tomarlo de quien viene. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.